Mis queridos OUYITIS Ustedes creen que necesito carillas con estos dientates, hoy uno nada más es como alinearlas poquito y así Extrañaron los amos de hielito aquí en Leaf, no van a, ya andan listos para el hielo ¿no? Ya, listos Pues a gusto, a gusto, rico, ahorita ya me voy a sumergir completamente, se los recomiendo si nunca lo han hecho Es lo mejor que hay, recuperación muscular, estoy muy adolorida porque volví a la rutina y pues nada, bonito fin Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Gracias RISD por esa experiencia tan grave en el flow fest ¡Venimos al flow fest! ¡Venimos al flow fest! ¡Prima! Amigos, hoy venimos a apoyar a las chivas, pero independientemente de cómo queda un mercador, por tener cuenta de Mercado Pago, ya somos ganadores Porque nos da hasta el 10% de rendimiento anual en contra del 0% que nos dan otros bancos Y tu dinero está disponible 24,000 Y tú, ya estás haciendo crecer tu gana, recibe rendimientos todos los días con Mercado Pago ¡Ganamos! ¡Ganamos!